Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy África y este, pues, solo quería hacer un video, primero porque no tengo mucho sueño, son como las doce, no, es mentira, son la una, no tengo mucho sueño y pues, no sé, dije, bueno, voy a hacer un video, este, ya saben, ¿no? ¿Quién soy yo? y todo eso, y si no saben, investiguen, no, ni cierto, pues, yo soy África, soy una chica trans y, ah, va a deber, no sé qué decirles, ¿no? Tengo más videos por si quieren saber quién soy y todo esto, y pues, me vino la idea a hacer un video, bueno, desde el otro día quería hacer un video, como un poco más general de varias cosas que he estado pensando, no quería meterme en este, en esto del movimiento de las mujeres, que de hecho es mañana, hoy, bueno, ya es hoy, porque ya son, ya es domingo 8 de marzo del 2020, pero, este, pues, yo, por ejemplo, sí apoyo mucho el movimiento, creo que es muy importante y creo que, eh, realmente deben participar, pues, todas las mujeres, obviamente, finalmente, pues, nadie está obligado a hacer nada, sin embargo, creo que el apoyar el movimiento, pues, ayuda de cierta manera, ¿no? Sin embargo, yo, en mi caso en específico, no quise ir, bueno, no quiero ir, ah, honestamente, la verdad, no me siento como muy segura en ese tipo de ambientes, no solo porque, pues, yo soy una chica trans, y yo sé que hay muchas mujeres feministas radicales que, pues, están en contra de, ¿no? O sea, o que dicen que, pues, las chicas trans, pues, no somos chicas, entonces, para ellas es como, no, o sea, güey, no, tú no deberías estar aquí, entonces, eso me lo quiero guardar, la verdad, uno, y dos, pues, que me puedan pegar, y no solo por las chicas radicales de las que hablo, sino, y no tengo nada en contra, eh, pero de verdad, prefiero, pues, no tener malos entendidos, problemas o cualquier cosa por allí, a pesar de que supe que sí iba a haber grupos trans unidos en algunas partes de la ciudad, pero prefiero ir, y, eh, y también porque sé que va a haber grupos de choque y todas estas cosas, eh, que no lo sé, no sé hasta qué punto si sea cierto o no, pero, pues, más vale no ponerme en riesgo, en fin, pero, pues, yo la verdad quería decir que creo que es muy importante el movimiento, digo, yo sé que a muchos les causa como conflicto, y he estado viendo y leyendo cosas de que México necesita, lo que necesita son valores, y etcétera, y yo estoy muy de acuerdo en eso, la verdad es que es cierto, ¿no? Lo que se necesita son valores, pero honestamente no los hay, no los hay, y cada vez salen noticias más locas sobre lo que está pasando, sobre los tratos, el trato que nos dan, sobre la forma en que sigue siendo percibida la mujer, eh, no sé, o sea, son muchas cosas, ¿sabes? Entonces creo que este movimiento, pues, de alguna forma va a ayudar, ¿no? Y el paro, que ya lo volvió día de azueto, eh, nuestro gran presidente, gracias, by the way, eh, pues también creo que era algo muy importante, ¿no? Pero bueno, pues ya nos lo he hecho a perder un poquito, espero que no mucho, y espero que realmente sí ayude en algo, igual y no, igual, igual y no ayuda tanto como uno espera, pero el esperar a que haya valores, eh, no nos va a salvar tampoco, la verdad, honestamente. Y bueno, pues pasando a otras cosas, quería hablar de un tema que me parece muy importante, de lo que quería investigar, pero la verdad ya no lo hice, y no sé, me da un poco de flojera hacerlo hasta ahora, pero era sobre la disforia y la dismorfia, justo estos términos, bueno, la disforia ya la había escuchado anteriormente, y la dismorfia no, justo apenas lo encontré en un grupo, bueno, en un foro trans en el que estoy, este, en Facebook, que pues supongo que muchos de ustedes ya conocen, eh, lo escribió de hecho un chico, eh, un chico trans, que, bueno, la dismorfia, por ejemplo, y bueno, medio busqué acerca de lo que era la dismorfia, que decían que se trata más que nada como de, pues el disgusto, ¿no?, de una persona hacia algún defecto que sientes que tienes, o una preocupación constante por algún defecto que tú crees que tienes, ¿no?, que probablemente nadie te lo nota, pero lo sientes, ¿no?, y no solo es como en las personas trans, sino eso es más como global, y la disforia ya tiene que ver más como con la identidad, ¿no?, el no sentirse completamente como, por ejemplo, mujer o completamente hombre, por ciertos factores, eh, como la voz, como el cuerpo, tu, bueno, tu cuerpo, whatever, y creo que esas son cosas muy interesantes, ¿saben?, porque, eh, pues a mí me pasa, bueno, ya no me pasa tanto, pero antes me pasaba muchísimo la dismorfia, ay, perdón, me estoy rasgando, ya tengo como roña, ya me está dando el coronavirus, nada, no es cierto, esa madre ni pica, ¿no?, este, eh, creo que es muy importante todo eso, porque, pues sí, o sea, cuando lo leí lo de la dismorfia dije, claro, ¿no?, o sea, eso no, eso no le pasa como solamente a una persona trans, sino eso le pasa a cualquiera, ¿no?, que siempre sientes que tienes algún defecto, y que la verdad nadie se da cuenta, ¿no?, o a todos nos vale madre, ¿no?, pero igual tú lo sientes constantemente, constantemente, y así como de, oh, bueno, whatever. Y la disforia se me hace un tema súper importante, porque es algo que sí padecemos mucho las personas trans, en mi caso, por ejemplo, pues me pasa mucho, ¿no?, o sea, el hecho de que, pues, te rechacen, o que alguien no te quiere hablar, o whatever, alguna cosa de esas, pues luego, luego te hace sentir así como de, oh, claro, porque como soy trans, y justo estaba leyendo apenas una chica que escribió en el grupo, en el foro, que, pues, ella no quería, ella no había decidido ser trans ni nada, ¿no?, y, pues, fue como lo dije la vez pasada en uno de mis videos, pues, ninguno de nosotros, la verdad, tenemos muchas ganas de ser personas trans, y de que todo el mundo nos rechace, o nos hable feo, o nos discrimine constantemente, o simplemente que nadie nos tome en cuenta, o esas cosas, ¿no?, pero, pues, bueno, ¿no?, o sea, así nos tocó vivir, y creo que es una forma, pues, muy valiente de vivir, honestamente, ¿no?, porque, pues, tratas de demostrarle a todas las personas que tú puedes lograrlo, ¿no?, tú puedes lograr lo que quieres hacer, y digo, y afortunadamente para los que estamos en esta época, estamos en muy buena época en la que ya hay, los cambios son más grandes, más importantes, más rápidos, ya no estamos en épocas de 1900, donde, obviamente, ser trans era completamente en contra de todo, ¿no?, y, o sea, ahorita sigue siéndolo, pero imagínate hace 100 años, ¿no?, cuando, si lo hacías, seguramente te iban a encerrar, ¿no?, en algún psiquiátrico, porque estás volado de la cabeza, o alguna cosa así, ¿no?, o te quieren hacer estas lobotomías, o a deber, pues, no, ¿no?, entonces creo que, pues, finalmente estamos en una época en la que, pues, todavía podemos hacer, todavía, bueno, en la que ya tenemos grandes oportunidades, tal vez no tenemos muchas, pero creo que es importante, sobre todo para las personas trans, pues, yo quería decirles, ¿no?, lo mismo que le escribí a esta chica, que no sé si lo habrá leído o no, pues, que, finalmente, lo más importante siempre va a ser nuestra reacción frente a las cosas, a una situación, porque, bueno, yo lo leí, yo lo he leído, pues, yo lo he leído en el libro, no sé si lo conozcan, que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, algo así, creo, yo no me acuerdo, tiene muchos años que lo leí, lo leí por una psicóloga con la que iba, que se llama Gaby Torres, es muy buena, si quieren búsquenla, así pongan en Google, Gabriela Torres de Moroso Busetti, es una gran psicóloga, es muy buena, y, bueno, yo, ella me ayudó todavía en una época de hacer muchos ayeres, pero, lo que me gustó más que nada es que se basó en ese libro que se me hizo muy interesante, y, bueno, en él trataba sobre todo esta parte, ¿no?, de que el 90% de lo que te sucede es la reacción que tú tienes frente a una situación, y el 10% es realmente la situación, lo que está sucediendo, era una regla que se llama 90-10, Entonces, creo que para las personas trans es muy importante que, pues, siempre tratemos de estar como lo más positivos que podamos, ¿no?, porque muchas veces, pues, nos deprimimos, sabemos de antemano que muchos de nosotros, o muchas de nosotres, pues, no tenemos las mismas oportunidades, obviamente nuestra familia no nos apoya, o no nos los permiten, y, entonces, pues, uno vive como en constante depresión todo el tiempo, o sea, porque imagínense, aparte de tener que soportar que no te sientes bien contigo mismo, tienes que soportar también que la gente, que tu familia no te quiere, o no te quiere aceptar, no quiere que lo hagas, no te dejan hacerlo, por el trabajo, o por alguna otra situación en especial, no puedes hacer, no puedes lograr lo que tú quieres, ¿no?, o simplemente esta dismorfia que uno tiene todo el tiempo, o el hecho de que, pues, ya te sientes como, por ejemplo, un hombre que se ve muy masculino y, pues, ya no te sientes igual, ¿no? Entonces, creo que lo más importante para nosotros es, sobre todo, ayudarnos, ¿no?, porque, pues, si nadie nos va a ayudar, pues, ¿quién más está con nosotros? nosotros mismos, y, finalmente, yo, por ejemplo, pues, de antemano sé que a mí sí me apoyan muchas personas, ¿no?, y cuando yo me siento rechazada o cuando siento como cierta discriminación o algo, pues, trato como de verme más bonita o alguna cosa, ¿no?, porque, digo, le puedes demostrar a todo el mundo que tú eres mucho más capaz que muchas otras personas de hacer muchas más cosas y no solo se trata del cuerpo, ¿no?, también se trata de ser un profesional, de salir adelante, de salir de los estereotipos, ¿no?, porque ciertamente sabemos que las mujeres trans están en un estereotipo en el que todas somos putas y para todos somos unas prostitutas, y, bueno, ya no, ya está cambiando, ¿no?, pero, ¿qué les gusta? Hace 20 años, 30 años, probablemente para todos una persona trans es, ah, sí, las que están ahí en Tlalpan, Tlalpan, por si no saben, un lugar lleno de prostitutas, ¿no? Entonces, creo que es bueno cuando vamos eliminando esos estereotipos y la verdad es que he leído de casos de muchas personas trans, hombres, mujeres y personas no binarias o whatever que, pues, han logrado muchas cosas en su vida, ¿no?, que probablemente tuvieron que esconderse durante mucho tiempo, tuvieron que ser personas trans durante mucho tiempo de clóset y al final, perdón, y al final, pues, son personas que hoy en día tienen su carrera, tienen su trabajo, tienen altas expectativas, tienen un futuro, etc. Entonces, ese tipo de personas a mí en lo personal me inspiran mucho, ¿no?, porque te hacen creer que no todo está perdido, ¿no?, y no por el hecho de que todo el mundo te rechace por lo que eres, es que te vas a quedar atorado, porque siempre vamos a encontrar la manera, ¿no?, de sobresalir. Creo que ya lo hemos hecho hasta ahora y creo que lo seguimos haciendo y la verdad me da mucho gusto, me da mucha felicidad todas estas cosas que están sucediendo y la verdad de las cosas es que, de hecho, las personas trans son las que más han avanzado en cuanto a estos temas, porque, pues, obviamente a nosotros nos conciernen estos temas. No sé si recuerdan que, de hecho, hace unos años, pues, todavía nos llamaban, todavía decían que en los manuales psiquiátricos y estas cosas que una persona trans era una persona trastornada, no me acuerdo muy bien cómo decía, pero, o sea, que estábamos locos, ¿no?, era disforia de personalidad, una cosa así le llamaban, ¿no?, a las personas trans. Y hoy en día ya no pasa así, pero realmente quienes han... Leí apenas un artículo de un chico de la UNAM que justo... Bueno, no era un chico, un doctor de la UNAM que justo estaba hablando sobre la situación de las personas trans y decía el artículo, pues, que, de hecho, los que más han avanzado son las mismas personas trans, las que más han estado buscando, han estado progresando en cuanto a estos temas, pero, pues, claro, porque a nosotros nos interesa, ¿no?, porque finalmente somos... somos eso y si no lo hacemos nosotros mismos, nadie más lo hace y vamos... seguiríamos atoradas en la idea de que estamos... somos personas locas, ¿no? Y yo sé que muchas... no todas las personas cis piensan que somos eso. Yo sé que muchísimos no, al contrario, ¿no? Muchísimos nos apoyan, sobre todo si son personas muy cercanas a nosotros o cosas así, pero... pero digo, finalmente, pues, a ellos tampoco es que les afecte tanto siempre, ¿no? O sea, finalmente uno es el que está más interesado en estas cosas. Y, bueno, derivado de esto, pues, quería hablar sobre... un poco sobre nuestra vida trans. O sea, porque es como súper importante el hecho de que vean que, pues, somos personas que, pues, a veces tenemos que pasar sobre... por muchas cosas. Ya había hablado un poquito de esto, de hecho, en un video anterior, pero, pues, quería hacer énfasis. La verdad, no sé muy bien cómo... cómo llevan un tratamiento los hombres trans. Sé que, pues, tiene que ser más o menos parecido a lo que una chica trans hace, sin embargo, no estoy, pues, 100% segura porque, pues, tampoco es como que, pues, conozca a muchas personas trans cercanas de mí ni nada. Sin embargo, yo, por ejemplo, en... para empezar, sé que cada uno de nosotros llevamos un tratamiento distinto porque, obviamente, todos... todas y todes... todes tenemos un cuerpo distinto y, pues, las necesidades son diferentes, ¿no? Uno tiene que ir adaptándose a lo que el cuerpo solicita, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio empecé automedicándome y, como lo dije en el video anterior, nunca lo hagan, no lo hagan. Es malísimo. Es mejor ir al doctor, sobre todo ahora que ya podemos ir a clínicas, como la clínica Condesa o en clínicas privadas, si prefieren y si pueden. Este... y bueno... Eso es... eso es lo mejor porque las hormonas son un tema muy complicado. Las hormonas prácticamente son las que... son las que empiezan a mover nuestro cuerpo, lo empiezan a cambiar, empiezan a hacer las cosas diferentes en nuestro cuerpo, etc. Entonces, pues, lo que hace una persona trans en su vida es tomar hormonas toda la vida, ¿no? Y no todas, ¿no? Como lo dije la vez pasada, creo que para ser una persona trans, el hecho de que tú te identifiques con un género que no sea el que te asignaron desde que naciste, ya eres una persona trans. No necesitas a fuerza empezar un tratamiento hormonal y tener bubis y hacerte mil operaciones, etc. Y quitarte, por ejemplo, el pene o ponerte un pene. Eso no te hace una persona trans. Esas son cosas adicionales que vamos cambiando nosotros para sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, pues, lo que hacemos regularmente, casi todos, me atrevería a decir que la mayoría de las personas trans es eso, llevar un tratamiento hormonal que nos vaya adaptando, sobre todo, en nuestro cuerpo para que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Este, es un tratamiento diario. Algunas veces, algunas veces son tratamientos de una semana, de, bueno, o sea, de cada semana o cosas así. Uno tiene que estar yendo al doctor, tienes que estar haciéndote exámenes porque las hormonas a veces son como muy fuertes. Entonces, sobre todo, por ejemplo, si llevaste una automedicación en algún momento y la te sobremedicaste, entonces tienes que, pues, tienes que estar haciendo estudios constantemente. Yo, por ejemplo, ese fue mi caso. Ese fue mi caso, en realidad, porque, bueno, no en realidad. Ese fue mi caso porque, pues, yo me automediqué y me tomé chingos de hormonas pensando en que eso nos iba a ayudar. Y la verdad de las cosas es que mi doctora al final me dijo, güey, o sea, no importa cuántas pinches hormonas te quieras meter, el cuerpo va a aceptar las que tenga que aceptar y las otras no. Y eso, eso te parte la madre en el cuerpo. O sea, entonces, pues, justo ahora llevo una vida de muchísimos laboratorios que me tengo que hacer constantemente, pero, bueno, ni modo. Y, por otro lado, aparte te engordan, eso lo sufrimos mucho las personas trans desde cuando empezamos a tomar hormonas, sobre todo las mujeres. No estoy muy segura si los hombres. Yo creo que en los hombres pasa al revés o depende de cada cuerpo igual. Pero, sí, claro, o sea, yo conozco algunas chicas trans que sí, sí me han dicho eso, así como de huesa. Desde que empecé a tomar hormonas empecé a engordar y yo era flaquísima y ahora soy una pinche bola. Y la verdad, a mí también me pasó, o sea, yo era un güey flaquito y así, bueno, más o menos, ¿no? Pero no estaba gorda y entonces me puse súper gorda y ahora, pues, siento que ahora tengo que vivir en dieta profunda y eso me choca. Cuando antes, pues, no me importaba qué comer, yo comía y no me pasaba nada, ¿no? Todo era perfecto en mi vida y ahora, pues, no. Bueno, otra cosa importante de las personas trans, bueno, de lo que hacemos normalmente, aparte de acudir al doctor, pues, es como este pensamiento constante de rechazo o de querer integrarse a la sociedad y siento que ya no ocurre tanto. Siento que, de hecho, ya muchas de nosotras estamos muy integradas a la sociedad o al menos ya pasamos como más desapercibidas y eso ya nos hace sentirnos un poquito mejor. Y no digo que a todas nos pasa, ¿no? Probablemente algunas, pues, son como de, ay, pues, a mí me vale, ¿no? Lo que la gente diga. Y yo también lo he pensado, ¿no? Pero, pues, la verdad es que al final siempre siento así como si hay un rechazo o algo y luego luego se siente así como de, ay, malta sea, ¿no? O sea, y lo digo porque honestamente, pues, no sé, o sea, si tú crees que, bueno, si tú que, si eres una persona cis, pues, neta, o sea, nosotras no nos sentimos cómodas y ni nos sentimos cómodos cuando nos sentimos rechazados en algún lugar. Y obviamente, pues, lo que más regularmente delata a una persona trans es la voz. Nuestra voz siempre es como, ay, no, ¿por qué tengo que hablar, no? Y entonces, pues, no sé, yo solo digo que es importante saber este tipo de cosas para que sepan que, pues, llevamos una vida un tanto complicada a veces. Y no digo que sea mala, simplemente a veces es un tanto complicada. O sea, de por sí el simple hecho de que tenemos que hacer miles de cambios en nuestro cuerpo solo por sentirnos bien con nosotras mismas, como para que todavía llegue una persona, un vato o lo que sea, a decirnos, ay, no, güey, estás bien fea o algo. Es como, güey, ya lo sé, no me lo tienes que contar, no me lo tienes que decir. Y todo esto, de hecho, está como muy, ¿cómo se dice? Esto va muy de la mano con lo que estaba hablando del 90-10, la regla 90-10, porque, pues, uno tiene que tratar de que se resbalen las cosas a veces, ¿no? Y justo eso fue lo que le puse a la chica en el comentario que les decía en el foro trans, que, pues, uno tiene que tratar de estar positivo y tiene que dejar que las cosas se resbalen, porque si no, nunca vamos a poder ser felices, ¿no? Si todo el tiempo estamos consternados en lo que la gente piensa, y no digo que sea mala la opinión de nadie, creo que al final, pues, ciertas veces es como la gente te percibe, pero no todo es malo, ¿no? Y finalmente uno tiene, y finalmente uno tiene una anatomía que, pues, es difícil a veces romper por la genética, por las hormonas, va a deber. Entonces yo a lo que quería llegar era que, pues, nuestra postura frente a lo que nos digan, va a ser siempre lo más importante, ¿no? Lo que nos va a llevar, a veces estamos un poco consternados, pero, pues, no sé, a mí me ha pasado que digo, que he escuchado así gente hablando súper mal de algunas chicas trans, y digo, desgraciadamente, pues, no todas las chicas trans somos súper bonitas, ¿no? Y me incluyo, aunque, pues, muchos van a decir, ay, sí, vete a la verga, tú estás muy guapa o lo que sea, pero, pues, tampoco soy la más perfecta del mundo, ¿no? Y creo que hay muchas chicas trans que sufren un montón porque ellas quisieran verse guapísimas, y a veces, por muchos factores, aparte de las hormonas, no podemos, ¿no? O sea, por el simple hecho de que nuestra familia no nos permite, no nos permite usar, bueno, no les permite usar vestidos, no les permite maquillarse o cosas así, entonces, digo, güey, o sea, claro, las chavas trans que son guapísimas, sí, guau, son una sensación, pero no son lo más, pero no son, no son lo único en el mundo, habemos chicas de todo, así como las chicas cisgénero, que no todas son preciosas, divinas y hermosas, y no lo estoy diciendo en mal plan, simplemente digo, o sea, todas tenemos características diferentes, y a todas nos caracterizan diferentes cosas en la vida, y digo, pues, qué mal que a veces uno apoya más a las chicas trans que son súper guapas que a las chicas que no lo son, y las critiquen, ¿no? Porque, digo, pues, uno intenta, ¿no? No todo es perfecto, y pues ya, ya me voy a callar, y pues si ven mi video, muchísimas gracias, ¿cómo se dice en tailate? ¡Saborija! Y pasen una linda noche, si lo ven ahora, o a deber, o pasen un buen día, como sea, y yo creo que yo ya me voy a dormir, porque ya es bien pinche tarde, y yo estoy aquí, chingona, haciendo un video como si nada. Besos, corazones.